El tema que voy a tratar es el de pruebas de función pulmonar en las decisiones clínicas y voy a hacer referencia a tres enfermedades que son las más frecuentes en general en neumología, asma, EPOC y las enfermedades intersticiales. Ya lo mencionaba la doctora Milena, hay una perspectiva de lo que es la enfermedad y la enfermedad tiene unas bases moleculares o genéticas que de acuerdo a la exposición al ambiente y a diferentes situaciones de la vida se produce injuria, inflamación en los órganos, en las células en los órganos. Esto lleva a un proceso de reparación que puede ser reparación completa y curación o a una lesión que es permanente a través del tiempo. Esas alteraciones, esa inflamación, esa remodelación lleva a alteraciones estructurales que terminan produciendo todas en conjunto alteraciones en las pruebas en la función de los órganos y entre las actividades estructurales y la alteración en la función se producen los síntomas respiratorios. Las pruebas funcionales no miden enfermedades, las pruebas funcionales lo que miden es el impacto de esas alteraciones estructurales y funcionales en el comportamiento y en la función de la estructura del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene muchos componentes y no hay una prueba que evalúe todos los componentes del sistema respiratorio. De manera que cuando nosotros pensamos en usar las pruebas de función pulmonar, tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando, cuáles son las alteraciones funcionales de esa enfermedad que vamos a evaluar para solicitar las pruebas que evalúen los elementos que están alterados en esa patología particular. Y las pruebas lo que nos permiten es identificar alteraciones funcionales, graduar la severidad de las alteraciones funcionales, con ellas plantear un diagnóstico diferencial. Si el EPOC se caracteriza por enfermedad obstructiva, debe tener una espirometría obstructiva. Si no la tiene, por ahora no es EPOC. Y además de plantear el diagnóstico funcional, poder seguir la evolución y la respuesta al tratamiento. Cuando recibe uno la prueba de función pulmonar, debe asegurarse que la prueba esté bien hecha, que el resultado sea confiable. Segundo, debe mirar si ese resultado es normal o anormal y de eso mencionaré algo más adelante. Definir qué tipo de alteración funcional tiene. Tiene hipoxemia, tiene alteración ventilatoria, de acuerdo a la prueba que pida, si es obstructiva, si es restrictiva. Pensar cómo ayuda ese resultado para el diagnóstico del paciente. Ya mencionaba el EPOC que tiene, obstrucción, el enfisema, disminución en la difusión e ir armando ese rompecabezas de alteraciones funcionales para ver si eso nos ayuda al diagnóstico del paciente. Y luego cómo nos ayuda a evaluar la evolución, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Y en ese punto es muy importante tener y comparar con estudios anteriores. Esta es una paciente de 40 años que tiene tres semanas de tos, de opresión en el pecho, de sibilancias, historia de episodios similares desde la juventud, antecedentes de familiares de asma. De manera que lo que piensa uno es que esta paciente pueda tener asma. El asma es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación que ya la mencionó la doctora Milena, pero esa inflamación, esa inflamación lleva a hiper reactividad bronquial y a episodios de obstrucción variable de la vía aérea. Entonces, para establecer el diagnóstico de asma, nosotros debemos demostrar una obstrucción variable en las pruebas de función pulmonar y eso es lo que caracteriza al paciente con asma. Entonces, pedimos una aspirometría y recibimos una aspirometría con una relación BF1 capacidad vital bajita, BF1 normal que mejora con el broncodilatador y un informe que dice alteración ventilatoria obstructiva que mejora con el broncodilatador. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué traduce? Lo primero que dijimos es que para decir que hay asma debemos documentar una obstrucción que es variable. Y para decir que hay obstrucción, hasta ahora hemos venido hablando de relación BF1 sobre capacidad vital menor de 0.7 o de 70%. La iniciativa global para las pruebas de función pulmonar nos dice que ahora debemos usar ese límite inferior de lo normal. Esta ecuación de GLI tiene más de 20.000 pacientes de diferentes etnias y este es el promedio de relación BF1 sobre capacidad vital en todo ese grupo de personas. La línea de abajo, estas líneas de abajo son el límite inferior de esa relación BF1 sobre capacidad vital. Lo que hay por encima de esta línea es, está el 95% de las personas normales está por encima de esa línea. Si nosotros miramos lo que pasa en los jóvenes, aquí, si usamos este punto de 70, todo este grupo de acá estamos dejando de diagnosticarlos como obstrucción. Y si miramos los mayores, todo este grupo de acá está dentro del rango normal y los estamos diagnosticando como obstructivos. Entonces la recomendación es, usemos límites inferiores de lo normal y no valores fijos para la interpretación de las pruebas de función pulmonar. Pues como en esta paciente, si pensamos que tiene asma, tiene una aspirometría obstructiva o tiene un BF1 bajo y eso mejora con el broncodilatador, eso es asma. Esa podemos decir que es la foto del asma si nosotros estamos pensando que ese paciente tiene asma. Pero el asmático puede tener una aspirometría obstructiva y no mejorar con el broncodilatador porque la obstrucción está más por el edema, la inflamación, los tapones de moco y no por la contracción del músculo liso. Entonces no mejora con el broncodilatador. ¿Qué podemos hacer? Darle tratamiento por tres a cuatro semanas con esteroide, oral o inhalado, repetir la aspirometría y si esa aspirometría se mejora, pues ese paciente estamos demostrando una obstrucción variable, que es la característica del asma y si eso coordina con la clínica, ese paciente seguramente tiene asma. Si no, la otra opción que podemos usar es el feno. El punto de corte 40 o 50 mejor en algunos. Si sospechamos que tiene asma, tiene espirometría obstructiva y tiene un feno alto, podemos decir que ese paciente es muy probablemente lo que tiene es asma. La otra opción, al interpretar el feno hay que tener en cuenta enfermedades que aumentan el feno, la rinitis alérgica, la eczema, los pólipos, la bronquitis eusinofílica no asmática y cosas que la disminuye que pueden alterar ese resultado al momento de interpretar el resultado del feno. La otra opción es hacer una prueba de broncoprovocación. Podemos usar una prueba de broncoprovocación con metacolina o con ejercicio. Una prueba de metacolina menos de 8 miligramos de gol mililitro tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de asma y una prueba de ejercicio de inducción de broncoespasmo con ejercicio en la que el BF1 caiga más del 10% es diagnóstica de broncoespasmo inducido por ejercicio que es una característica del asma. La otra opción sería usar la variabilidad del pico flujo midiendo el pico flujo durante dos semanas pero eso es más engorroso, más difícil y más es difícil de hacer por lo que no es el paso más recomendado. La otra que puede pasar en el paciente en el que estamos pensando que tenga asma es que la espirometría sea normal. En esto hay que tener en cuenta o es un punto importante que debemos solicitar el estudio de pruebas funcionales en el paciente con sospecha de asma en el periodo que tiene síntomas. Los pacientes asmáticos en el periodo asintomático la espirometría puede ser normal o es normal en la mayoría de ellos de manera que el estudio debe hacerse durante el periodo de síntomas pero igual la espirometría puede ser normal y si es normal pensaríamos que podemos usar el feno. ¿Cuál es el problema? Que el feno lo que nos identifica es un proceso inflamatorio que está detrás de la enfermedad bronquial. No nos identifica una obstrucción reversible o variable que es lo que estamos buscando. Yo puedo tener tos, síntomas recurrentes y tener un feno alto y lo que tengo es una rinitis alérgica, pólipos nasales, escurrimiento posterior o tengo una bronquitis eosinofílica no asmática que da tos pero no es asma, no tiene hiperactividad bronquial. Entonces el feno en este caso no es el elemento que nos va a ayudar para este diagnóstico. Podemos decirle al paciente, se le quitaron los síntomas, ahorita está bien, hágase una espirometría cuando tenga síntomas o si tiene tratamiento y la espirometría es normal, podemos pensar en ir reduciendo el tratamiento y si aumentan los síntomas y la espirometría aparece obstrucción, estamos ante una obstrucción variable que demostrando lo que queremos demostrar para el asma. Pero lo más útil tal vez en estos casos de espirometría normal son las pruebas de broncoprovocación. Una prueba de metacolina negativa prácticamente descarta asma hecha en periodo sintomático, en periodo con síntomas. Una metacolina positiva a menos de 8 miligramos por mililitro en un paciente con síntomas sospechoso de asma, ese paciente tiene hiperactividad bronquial y tiene seguramente asma. La otra opción, la variabilidad del pico flujo que ya tiene sus limitaciones. ¿Cómo nos sirve para el seguimiento del paciente asmático? Si el paciente no tiene síntomas y la espirometría es normal, perfecto. No síntomas, función pulmonar normal. Pero si tiene espirometría normal y sigue con síntomas, primer paso, ¿será que ese paciente sí tiene asma? Yo tengo comprobada la obstrucción reversible de ese paciente. Si no la tengo comprobada, tengo que comprobarla con lo que mencionaba anteriormente. Si ese paciente tiene asma y sigue con síntomas y la espirometría es normal, busquemos otra causa de los síntomas. Tiene escurrimiento posterior, tiene rinitis, tiene reflujo, tiene otras cosas que le den tos, a pesar de tener la espirometría normal y no tener obstrucción reversible en las pruebas de función pulmonar. Si en el seguimiento encontramos una espirometría obstructiva y esa espirometría muestra variabilidad persistente del BF1, un BF1 que se mejora con el broncodilatador, así ese paciente no tenga síntomas, su asma no está bien. Está con una obstrucción variable. ¿Qué necesita? Más antiinflamatorio, más tratamiento. Si el BF1 está disminuido, esos pacientes tienen mayor riesgo de exacerbaciones, mayor riesgo de desarrollar enfermedad obstructiva a largo plazo y si ese paciente al momento de la evaluación dice que él se siente perfecto, que no tiene ninguna molestia, que esa espirometría seguro es que está mal, pero que él está bien, ese paciente lo que tiene es un alto riesgo de deterioro y mayor riesgo de muerte porque eso es lo que dice es que ese paciente no siente su broncoespasmo, no detecta su enfermedad obstructiva y se va a quedar sin síntomas, deteriorándose sin darse cuenta. Y nos sirve también en el seguimiento para evaluar si el paciente está teniendo deterioro progresivo y hacer alguna intervención de tratamiento para tratar de parar la obstrucción progresiva del paciente con asma. Pasando a otro tema, este paciente de 68 años tiene 6 meses de disnea, tos y al examen físico lo que tiene es estertores finos, velcro en ambas bases, un poquito de desaturación que empeora al caminar en el consultorio. Eso es característico de una enfermedad intersticial. Las enfermedades intersticiales tienen múltiples fuentes moleculares diferentes, pero tienen un resultado final que es una alteración estructural y una alteración en la mecánica respiratoria que evaluamos con la espirometría y una alteración en el intercambio gaseoso, que es lo que vamos a ir a buscar en las pruebas de función pulmonar. Esta espirometría tiene una relación BF1 sobre capacidad vital normal y tiene una capacidad vital y un BF1 bajito, lo que nos dice que es una alteración ventilatoria restrictiva, que no cambia con el broncodilatador y que es de severidad moderada. ¿Qué hacemos con esto? ¿Esto qué quiere decir? Lo primero que quiere decir es que debemos hacer unos volúmenes pulmonares para confirmar que esa capacidad vital bajita realmente es un pulmón pequeño y que no es un volumen residual muy alto que redujo la capacidad vital. La otra alteración es la alteración en el intercambio gaseoso, hacemos una difusión. La difusión nos dice, tiene capacidad de difusión baja, factor de transferencia bajo, volumen alveolar bajo y eso qué es. Quiere decir que tiene un problema en el intercambio de gases. Pero si el volumen alveolar es bajo es porque el pulmón puede ser chiquito, porque no hizo esfuerzo el paciente en la prueba, porque tiene un problema muscular o porque su pulmón es chiquito. Y lo que vemos en la aspirometría de los volúmenes es que el pulmón es chiquito. Entonces, este volumen alveolar bajo se correlaciona con un pulmón pequeño de la aspirometría y el factor de transferencia bajo hace referencia a que el proceso de intercambio mismo de gases está alterado. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Nuestro paciente tiene un pulmón pequeño, confirmado en los volúmenes alveolares y con un problema de intercambio de oxígeno que está en el pulmón mismo, en el intersticio. Nos está diciendo que esto corresponde a una enfermedad intersticial. En las etapas tempranas de las enfermedades intersticiales, la aspirometría es normal, pero se encuentra los estertores, la difusión bajita, anormalidades en el TAC y si no hay desaturación en reposo, ésta se va a presentar con el ejercicio en, así sean, etapas tempranas de la enfermedad. Esa desaturación es importante porque es un factor pronóstico. Quienes desaturan más con el ejercicio en enfermedad intersticial tienen mayor riesgo de muerte. Este estudio evaluó los pacientes que fueron parte del grupo placebo de todos estos estudios y miró qué pruebas, qué cosas de las pruebas funcionales tenía relación con la mortalidad. Y vemos que la capacidad vital menor, el primer puntico azul, porque este rojo no me camina, el primer puntico azul, la capacidad vital menor de 60% aumenta el riesgo de muerte. El segundo punto azul, la capacidad de difusión por debajo del 40% aumenta el riesgo de muerte. El tercer punto, una caída de más del 10 o del 15% en el BF1, en la capacidad vital, perdón, aumenta el riesgo de muerte en los pacientes con enfermedad intersticial. Entonces, ¿cómo medimos la gravedad, la severidad de la alteración funcional en la fibrosis pulmonar y en las enfermedades intersticiales? A menor capacidad vital, la enfermedad es más severa, tiene peor pronóstico y el riesgo de muerte es alto, mayor, tres veces más alto, cuando la capacidad vital es menor del 60%. La capacidad de difusión, igual, a menor capacidad de difusión, más enfermo, eso es lógico. Pero cuando esta es menor de 40% estamos en un paciente con una enfermedad grave que tiene un aumento en la probabilidad de muerte en los dos años siguientes. Esta paciente, entonces, esas pruebas que vimos, restricción moderada, disminución de la difusión, ¿qué traduce? Corresponde a una enfermedad intersticial con compromiso funcional moderado y tiene la capacidad vital y la difusión en el límite de ser una enfermedad grave y de tener alto riesgo de muerte. Es decir, identificamos un paciente grave y aunque la capacidad vital sola no predice cómo va a evolucionar la enfermedad después, sí nos dice que este paciente ya está llegando a un punto de enfermedad muy grave. El progreso de la alteración funcional se mide haciendo espirometrías seis meses después del inicio y si la capacidad vital disminuye 5% o más del predicho o la difusión disminuye más del 10% del predicho, decimos que esa es una enfermedad que está progresando, que es progresiva rápidamente y eso implica un mayor riesgo de muerte y un deterioro más rápido hacia el futuro, un peor pronóstico de los pacientes. Este paciente que les mostraba si viene ocho meses después y su capacidad vital ha bajado 8%, eso lo que nos está diciendo es que esa alteración, aunque siga siendo moderada la restricción, la capacidad vital le cayó 8% y que ese es un paciente que aunque siga siendo moderado está en un progreso rápido de su enfermedad y se está deteriorando rápidamente. Entonces, en resumen, en etapas tempranas, estertores, difusión, TAC y desaturación con el ejercicio, espirometría normal. ¿Cómo va el paciente? ¿Cómo está evolucionando? Pruebas de control, cambios en la capacidad vital, cambios en la capacidad de difusión y obviamente en el TAC. Pasando para terminar al EPOC, el EPOC es una enfermedad que compromete de muchas formas la función pulmonaria al paciente. Tiene daño anatómico, tiene obstrucción, tiene hiperinflación, tiene alteración en el intercambio de gases, tiene alteración en la circulación pulmonar y múltiples impactos en el paciente. Y no se mide con una sola cosa, se mide con la interacción. Si uno quiere mirar cómo está el daño estructural y funcional, tiene que hacer esas pruebas de función pulmonar. Si quiere mirar cómo está el impacto de la enfermedad en el paciente, tiene que mirarlo de la derecha. Este caso es un paciente que tiene 62 años, que tose desde hace dos o tres años, casi todos los días que fue fumador, tiene examen normal y radiografía normal. ¿Tendrá EPOC? Probablemente. Hacemos una aspirometría y la aspirometría es normal. Entonces, ese paciente está enfermo, con aspirometría normal, tiene EPOC. Lo que tenemos hasta ahora es que para hacer el diagnóstico de EPOC es necesario tener una aspirometría obstructiva después de colocar el broncodilatador y de descartar que no tenga otras causas de obstrucción. Porque si yo tengo una astenosis de tráquea o tengo bronquiectasias o tengo fibrosis quística, pues no tengo EPOC. Tengo esas otras enfermedades. Y nos dicen que debemos buscar entonces otras causas de esa tos. Y todos sabemos, tos crónica, reflujo, escurrimiento posterior, nasofaringitis. Pero nos hemos olvidado de un término, que es la bronquitis crónica no obstructiva. Resulta que los pacientes que tienen, las personas que tienen tos y espectoración crónica, el 50% de ellos tienen anormalidades de enfisema o de enfermedad bronquial en el TAC. Tienen mayor riesgo. El BF1 de ellos disminuye más rápidamente que los que no tienen tos y espectoración. Y tienen cuatro veces o hasta ocho veces, si son fumadores, más riesgo de desarrollar EPOC en los años siguientes. Sabemos que la evolución de la función pulmonar después del nacimiento aumenta dependiendo de estos factores que están en verde, crece. Y en algunas personas llega a su máximo BF1 y en otras se queda hacia los límites inferiores. Algunos al llegar a los 25 años o 30, el BF1 es en el límite inferior o inclusive por debajo del límite inferior de lo normal. Y a través de la vida, la persona comienza a perder función pulmonar. Algunos pierden función pulmonar más rápido y cuando la espirometría se vuelve obstructiva, entonces decimos ese señor tiene EPOC. Ahí sí, entonces al caso anterior tendremos que esperar que se vuelva obstructiva para declararlo con EPOC. Pero sabemos que el EPOC comienza antes. Tiene que haber algo antes para que se produzca la obstrucción. Lo que pasa es que no tenemos cómo diagnosticarlo. Pero sí sabemos que hay cosas que nos ayudan. Sabemos que el que crece menos el pulmón tiene más riesgo de desarrollar EPOC y al que le cae más rápido el BF1 tiene más riesgo de desarrollar EPOC. Entonces, pacientes con tos y espectoración, ¿en qué nos ayuda la espirometría para identificar lo que llamamos pacientes con riesgo de EPOC y que hoy en día se quieren identificar como EPOC antes de la obstrucción o como pre-EPOC para poder comenzar a trabajar en una enfermedad temprana antes de que aparezca la obstrucción? Son pacientes con tos y espectoración, pacientes que tienen un BF1 bajo a los 30 años, pacientes que tienen disminución acelerada del BF1, pacientes que tienen factores de riesgo y probablemente el TAC pueda ayudar también a identificar esos pacientes. En esto se está trabajando ahora y la espirometría juega un papel importante en hacerla tempranamente, mirar el desarrollo pulmonar y tratar de predecir pacientes e identificar pacientes de alto riesgo de desarrollar EPOC. Pero para hacer el diagnóstico seguimos necesitando tener la obstrucción. Y este numerito sí, no lo usan para nada ahora, este BF1 nadie le da importancia, solo para ponerlo en la cajita, pero resulta que el BF1 tiene relación con el impacto de la enfermedad en el paciente. Esta es la mortalidad diferente BF1 y además se relaciona, no es parejo, dos pacientes con el mismo BF1 tienen diferente impacto, diferente disnea, pero a menor BF1 hay más disnea, más exacerbaciones, menor capacidad de ejercicio. Y el cambio en el BF1 identifica pacientes con enfermedad de progreso rápido. El otro examen son los volúmenes pulmonares, característica del EPOC, hiperinflación y atrapamiento de aire. Eso es importante, ¿por qué? Porque la hiperinflación no va paralela con el BF1. Dos pacientes tienen el mismo BF1, uno tiene más atrapamiento de aire y otro menos. ¿Por qué es importante también? Porque el atrapamiento de aire se relaciona con la capacidad de ejercicio. La hiperinflación dinámica durante el ejercicio es la principal responsable de la disnea en EPOC. Si ustedes ven la gráfica de arriba, cada línea es un BF1, a más arriba menor BF1. Y vemos que pacientes en ejercicio, 30 litros de ventilación minuto, 30 litros de ventilación minuto, la sensación de disnea, 30 litros de ventilación minuto, la sensación de disnea es mayor a los mismos litros por minuto entre menos BF1 tenga. Y si vemos la parte de abajo, lo que hay en la parte de abajo, vemos que todas las líneas están agrupadas, van todas iguales. ¿Qué es lo que hay abajo? Un marcador de hiperinflación. Y es volumen corriente sobre capacidad inspiratoria. Cuando el volumen corriente ocupa el 70% de la capacidad inspiratoria, miren cómo se pone vertical la sensación de disnea. Entonces, no importa cuántos litros por minuto ventile, no importa cuál BF1 tenga, si tienen la misma hiperinflación, la sensación de disnea es la misma. Y cuando esa hiperinflación llega a este índice de 0,7, la disnea se dispara inmediatamente hacia arriba y ese es el principal determinante de la disnea en EPOC. Se puede usar también para tratar de detectar el EPOC temprano. No es en todos los pacientes, pero muchos tienen atrapamiento de aire antes de la obstrucción. La difusión es un reflejo del enfisema. Y entre más enfisema haya, la difusión tiende a ser menor y una disminución del 10% en la capacidad de difusión implica un deterioro en la clínica, en los síntomas, en la calidad de vida y en la capacidad de ejercicio. Y si la difusión es menor, de 50%, esos pacientes tienen una enfermedad más severa. Arriba la relación entre consumo de oxígeno y en la horizontal, la difusión, a menor difusión, menor ejercicio. Y el otro punto importante es que cuando nosotros queremos hacer diagnóstico diferencial entre POC y asma, la difusión y los volúmenes son importantes. El asma casi no produce atrapamiento de aire. El asma mantiene una difusión prácticamente normal o normal en la inmensa mayoría. Entonces, cuando queremos saber si un paciente con enfermedad obstructiva y síntomas crónicos tiene POC o tiene asma, la presencia de difusión bajita nos orienta a que el paciente tiene más EPOC que asma. Y el feno y los eosinófilos en sangre nos van a decir que ese paciente, aunque tenga EPOC, tiene un proceso inflamatorio T2 eosinofílico que se va a beneficiar del esteroide inhalado. Entonces, probablemente no, la vida no es blanco y negro, entonces no hay EPOC y asma aquí. El fumar no protege contra el asma. Uno puede fumar y tener asma y EPOC. Entonces, o tener asma y tener EPOC por otras causas. Entonces, la difusión nos permite identificar un poco el paciente que tiene EPOC y los eosinófilos y el feno identificar los pacientes que tienen inflamación eosinofílica en pacientes con EPOC que se van a beneficiar de un tratamiento con esteroide. Para terminar, la saturación de oxígeno en el consultorio y los gases arteriales. Más hipoxemia y más hipercambia, enfermedad más grave, más riesgo de exacerbaciones y más riesgo de muerte. No solo eso, sino que poner oxígeno en la forma adecuada reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida de los pacientes con EPOC. Entonces, es una cosa muy simple que nos olvidamos, pero que implica decisiones terapéuticas muy importantes en estos pacientes. Para terminar, la Iniciativa Global de Función Pulmonar que fue liderada por estas sociedades y hoy en día todas las sociedades están ahí metidas, en los últimos 10 años o 10 años ha sacado nuevos estándares para hacer pruebas de función pulmonar. Guías para que los informes de las pruebas de función pulmonar sean iguales en todo el mundo. Una ecuación de predicción para que sea utilizada en todo el mundo la misma, para que no tengamos eso que para unos es un porcentaje y para otros otro. La misma para todos. Nos dio una nueva definición de los valores normales. Ya no usen el 70%, no usen 80. Usen el límite inferior de lo normal. Nos dijo que no graduáramos la severidad diciendo 80% del predicho, 30% del predicho, sino la graduáramos basados en el score Z. Y que no evaluáramos la respuesta del broncodilatador por el cambio con lo que había tenido el paciente en la primera, sino comparándolo con lo que tiene predicho. Esto es otro capítulo que todavía está, yo creo que todo el mundo, comenzando a entender y a ver cómo lo utilizamos en la vida diaria, porque todo hasta ahora ha venido hecho de otra forma y lo que está sucediendo es que se están poniendo todos esos estudios anteriores en estos términos para ver cuál es el impacto que tiene estas nuevas guías y esta nueva propuesta en lo que hacemos en el día a día y en lo que hacemos en la práctica clínica. Muchas gracias.